¡Holi! ¡Holi, bellos míos! ¿Cómo están? Soy yo, Martina. Tu crofitera, amiga. Hoy vamos a reaccionar a Marianas. Ustedes mandaron Marianas a jayfaronachorra.com Yo elegí las mejores y ahora vamos a reaccionar. Primera Mariana. 19 del 6 del 2023. Este año decidí no hacerle recordar a las personas que era mi cumpleaños y que me tengan que saludar. Estuve con las personas que realmente necesito en mi vida y que me acompañan todos los días. Uy, claro, esta los puso a prueba. ¡Ay, no! ¡Claro, los puso a prueba! Dijo, a ver si se acuerdan de mi cumpleaños, no le voy a decir a nadie. Solamente los que me saludan son mis verdaderos amigos. ¡Uy, qué pesada! Porque además pasás el cumpleaños como el tuje. Porque lo pasás todo el tiempo maquinando, pensando quién no me está saludando, no me está saludando. Además, como si eso fuera importante, ¿no? Como si de verdad la amistad se midiera en si te saludó o no te saludó. Gracias a las personas que se acordaron, que estuvieron, que me acompañaron. Llegaron los 27 con muchas más metas, con más deseos y objetivos por cumplir. Aunque mi círculo ahora es más pequeño que antes. Son las personas que quiero mantener siempre. Claro, pues esta pasó lista, pasó lista. A ver quién se acordó de mi cumpleaños hoy. No, no. A más 27 años, pues entiendo que seas así de retorcida cuando sos chica, ¿viste? Porque somos todos retorcidos cuando sos chico. Pero a 27 años, María, ya sos bastante grande para estar haciendo la cuentita a ver quién te saludó, quién no. Este año mi mejor amiga se acordó dos días después. Chicos, yo este año le hablé a Musso el día de su cumpleaños. Le conté un problema mío y lo tuve todo el día aconsejándome. Y después al otro día, entonces, historias de Instagram. Y veo que estaba reposteando a gente que le ponía feliz cumpleaños y dije... Y era el cumpleaños de Musso. Y le digo, ay, amigo, feliz cumple. Es que yo, hora argentina, le digo. Porque ella está en España, ¿viste? Está más adelantada. Yo, hora argentina. Yo te saludo cuando acá es el cumpleaños. Porque todavía no es tu cumpleaños. Yo, ¿saben con lo que he currado con eso? Con Agostina, cuando Agostina estaba en India, que eran como 16 horas de cambio de horario. Según cómo me convenía, yo la saludaba. ¿Con horario argentino o con horario indio? Es como según cuándo me acordaba. Yo soy muy mala para los cumpleaños. Muy mala. No me acuerdo y no me interesa tampoco. Entonces, claro, pero a Musso ese día, ay, me acuerdo. Porque además lo tuve todo el día así, mandándole audio a 20 minutos con un dramón de mi vida. Y él aconsejando, mi amigo. Y todo esto en su cumpleaños. Ay, me amo. Pobre Musso, sí. Además me di cuenta solamente... Es que yo no sé nunca las fechas de mis amigos. Solamente sé la fecha de cumpleaños de mi mamá. Porque si me llego a olvidar el cumpleaños de mi mamá... Temo. Temo el día que ocurra eso. Entonces, ese cumpleaños lo tengo tatuado a fuego. Es el único cumpleaños que sé. Después todo lo demás no lo sé. El de Agostina no lo sé. Sé más o menos cuándo cumplen. Agostina creo que cumple en diciembre. Agostina cumple en diciembre, pero no sé cuándo. Después tengo otros amigos que sé capaz el mes que cumplen, pero no sé bien qué día. Entonces yo ya ahí me voy dando cuenta cuando, por ejemplo, Agostina siempre me dice... Ay, para mi cumpleaños el viernes... Y yo ya ahí, bueno, este viernes es cumpleaños y ya está. Me hago la bolu. Y el viernes la saludo. ¿De qué signos hago? No, no, los signos no los sé. Los signos no sé de nadie. ¿Red teatreros los cumpleaños que reclaman? Sí, para mí también. Igual entiendo que para mí no sea importante no quiere decir que no sea importante para nadie. O sea, entiendo eso. Pero bueno, bancame que si yo no me acuerdo, no soy un mal amigo. O sea, que vos me das la amistad porque te acuerdas o no de un cumpleaños. Y mirá, si Musu tiene un problema, créanme que voy a estar. O sea, y no es que hay... Como no, no lo saludo para el cumpleaños, no, soy un mal amigo. Pero por favor, por favor. Siguiente Mariana. Borrosa la foto. A causa de carcajadas. Ja, ja. En culo, despeinada, feliz. Así tal cual soy. Hace mucho forjé mi personalidad. Soy de mente fría, ágil, fuerte, perseverante, de corazón puro, con límites. Tengo mala fama por mis malas formas de dirigirme. Uy, esta... Porque soy extrema en ser sincera. Y vieron que siempre la Mariana es muy sincera. Siempre y como que pondera eso. Soy muy honesta, honesta hasta el hueso. Brutalmente honesta. Y siempre usa ese tipo de adverbios, tipo brutalmente honesta. No es honesta, no es brutalmente. Que ya brutalmente honesta ya se está diciendo que esta debe ser... Sabés todo lo que te debe decir, ¿no? Tipo, ay, amiga, pareces una foca con ese puesto. Ja, ja, ja. Y ya te dice, amiga, no me digas eso. Por favor, me vas a sentir mal. Ay, bueno, disculpame por ser honesta. ¿Qué querés? ¿Que te mienta? Políticamente incorrecta. Sí, sí. No soy de la generación de cristal. Pero Mariana, pero sos un HDP. No tiene que ser con ser generación de cristal esto. Soy extrema en ser sincera y merecida la tengo. Porque no le tengo miedo al decir verdades. Al ver... Verdad. Estoy en medio de la ucraniana. Pero entreno mi mal carácter por amor a los míos. Porque... Que crecí porque tengo sangre. Porque me considero inteligente y buena gente. Algo anti. Pero soy a muerte por los míos. Me rodean pocos porque los elijo. No, te rodean pocos porque sos más mala que una chararada. Mariana, date cuenta. Pero ella se cuenta otra historia. Ella sí misma es. No, yo estoy sola porque quiero. No estás sola porque nadie te quiere. Porque sé que lo valen. Porque así lo quiero. No lastimo. Vivo. No exijo. No me meto. No juzgo. No falseo. No amo al millón. Quiero a pocos. Pero soy leal. Aprendí a decir que no. Que no quiero ir sin mentir. A decir que no. Si no me siento cómoda o feliz. Y entendí que el sentimiento del otro no es culpa mía. Claro. Es que esta debe... Te debe tirar una a un martes 13. Que a vos te deja re mal. Y ella... Bueno, el sentimiento del otro no es culpa mía. Es tu sentimiento lo que vos sentís. Vos le estás poniendo la connotación negativa, amiga. Pero me estás diciendo que parezco una foca. Bueno, pero una foca es un animal lindo. Yo no te lo dije mal. ¿Por qué te lo tomás mal? Y te deja vos ahí tambaleando, ¿viste? Medio que te deja sin respuesta. Porque un poco tiene razón en lo que... Pero no sabes que no tiene razón. Te lo estás dando vuelta. Porque una foca sí es un animal hermoso. Pero una foca es un animal muy poco gracioso. Es un animal horrendo. Hermoso, pero horrendo, ¿viste? Como decir, sos un mamut. Y bueno, ¿qué te jodes? Un mamut es un animal hermoso. Y entendí que el sentimiento del otro no es culpa mía. Yo no ofendo. Yo soy. A nadie le debo. Más que a Mercado Pago. Jaja. A nadie literalmente le debo explicaciones. Qué compliquete esta Mariana, ¿eh? Qué compliquete. Como Nati Peluso. Rema tuyo, claro. Está como Nati Peluso. Si te molesta, es tu problema. Sí. Ay, ese TikTok, chicos. Qué genial que es. Nati Peluso sabrá lo genial que es ese TikTok. Ojalá que lo sepa. Es Nati Peluso de su cuenta secreta. Claro, es que esta es Nati Peluso. De su cuenta fake. Sí. Ah, sigue, 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 sigue. Perdón. Pensé que te había terminado. Nadie es más que yo para obligarme a decidir dónde, cómo y quiénes quiero estar. A lo español. A tomar por culo. Ay, lo que digan porque quiero vivir a mi manera. A mi manera. A mi forma. A nadie le pido ni le quito. Y tampoco le doy si no quiero. No romanticemos las relaciones ni obligaciones por la unión de sangre. Mi mamá siempre me dice. Vos sos de las que elige cuántos hermanos tenés. Porque a pesar que somos siete, siempre tuve tres para mí. Uy, claro, estás re jodida. Además te da hacer la convivencia re difícil. Porque mirá que de siete personas que solamente elijas tres, es porque sos una jodida, eh. Porque dale, me vas a decir que los otros cuatro son malas personas. Te entiendo que uno sea mala persona, pero de siete, cuatro malas personas, ¿te parece? Y vos sos una de las buenas. No romanticemos el obligarnos a pasar por situaciones por ser cortés. No. Entienda que somos humanos. Alegrate que el otro es feliz como es. Dejen de presionar. Dejen de tirar veneno. De que... Dejen de tirar veneno. ¿Pero estás tirando veneno? Pero de que arrancó el post. De querer lastimar. De querer herir. De incomodar al otro. ¿Qué es lo que hace esta Mariana básicamente? Siendo sincera. O sea, que quiere incomodar al otro. De querer lastimar. De querer herir. De incomodar al otro. Hacer sentir mal. ¿Por qué sí y por qué no? ¿Qué ganan? ¿Qué buscan? Liberen a la gente de sus comentarios de mala vibra. Porque por suerte a mí no me lastima ni raspando. Brinden por lo bueno. Aprendí que no es no si yo no quiero. Porque es mi vida y no tengo dos. El respeto es un valor que tengo muy presente en la vida. Sobre todo me respeto y no es egolatría. Es amor propio. Y sí, hay cuatro que amo igual o más de lo que me amo. Y ahí tiran los nombres. No me los toquen porque se ponen en riesgo. Ay, no, no, no. Qué pesada, qué pesada. Qué pesada debe ser esta mina. Chicos, me están rompiendo mucho las pelotas en el chat, ¿eh? Pero me están tocando mucho las bolas. A un punto que estoy a punto de bañar, ¿eh? Odio cuando ponen copiar, pegar, copiar, 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 pegar. Te vas bañado, Tamara Ok. No, no, pero me rompen solamente las pelotas cuando copian y pegan, copian y pegan 70 veces. Pero mucho me rompen las bolas. Porque yo estoy en una haciendo otra cosa leyendo. Estoy en un viaje. Y ustedes me sacan del viaje copiando y pegándose a veces lo mismo, boludo. Sí, sí, cálmate. Negri, 10 dólares. Ay, gracias. Mirá, con plata yo me calmo. A mí me tirás un billete en la cara así como una p***. Y yo me calmé. Egu, vos no sos esto. Ay, perdón. No, les juro. Pero es que chicos. Chicos. Me voy a hidratar. Egu, vos no sos así. Ay, perdón. No, no, pero es que. Pero tengo razón o no. ¿Tengo razón o no? Una respiración profunda, bueno. Sí, la verdad la necesitamos, chicos. Todo de la mano. Todo de la mano. Respiración. Respiramos. Ahí está. Sí, una hojita de laurel. Pero vamos a sahumar un poco, la verdad. Una mala vibra quedó en esta cara. Perdida, está callada. Ya se dio cuenta que el horno no está para bollos, ¿eh? Vamos, préndete. Ahí está. Mirá, mirá con la mala energía cómo se va. Mirá cómo se va. Ahí está. ¿Seguimos otra Mariana o quieren seguir spameando? Elijan ustedes otra Mariana. Ay, perdón. Ya estoy enojado de vuelta. Siguiente Mariana. Ojo con ellas. Andan por ahí, con su atrevido miedo, portando sus cuarenta y tantos. Lindas, leídas, viajadas, sensibles. Ojo con ellas. Vienen de cerrar una puerta con decisión, pero sin olvido. Amaron, construyeron, parieron, cumplieron. Amaron a su hombre. Dieron alas a sus crías. Ay, no, la mujer león, la mujer animal, tipo, que dan alas a sus crías. Que trata a sus hijos de cría. No es mi cría, es un hijo. No sos un perro, Mariana. Y ahora desentumecieron las suyas. Y ahí estaban las alas. Intactas, brillantes, soberbias, majestuosas. Ay, esos adjetivos, tipo, majestuosos. Son mi madre, tipo, es un lujo asiático. Listas para el vuelo. No ya las de un hornero, si las de una gaviota, soberana y curiosa. Claro, las alas de uno, los horneros. ¿Qué es un hornero? Tiene alas, no sé ni qué. Pensé que era como un oso hormiguero. Diosa del Olimpo, gracias por dar cinco subs. Diosa del Olimpo. Saben de la vida y de tu hambre porque con su cuerpo han sabido saciarlas. Expertas en estupidez y sus matices. Se reconocieron inmersas en ella hasta el estupor y soportaron mucho. Para no entender carajo. Expertas en estupidez y sus matices. Se reconocieron inmersas en ella hasta el estupor y soportaron mucha hasta el dolor. Sabrán distinguirla, no lo dudes. Versadas en economía. La aplican en el gesto, en el andar y en su exacta sensualidad. Ojo con sus caderas sabias. Las caderas, las caderas sabias son las caderas, pero las caderas de... De... Mamá. Ya se estiraron y contrajeron. Se estremecieron y agitaron. Saben del amor en todos sus colores. Desde el rojo resplandor al mustio gris. ¿Por qué escribís así? ¿Por qué escribís la palabra mustio? ¿Qué es mustio? Sus piernas fuertes arrastran raíces todavía. Prontas a sentir. Es una Mariana Uruguaya. Prontas a sentir. Van como una vieja canción en los labios. Profunda intensidad en la mirada y delicada seguridad en la sonrisa. Uy, sí, otro... Otro... Son tres hojas a cuatro. Mariana, te hiciste un manifiesto. Pero, si esta advertencia es tardía y descubres que ya no puedes dejar de pensar en ella... Claro, porque ellas piensan que esto es lo que todo el hombre está buscando. Como que es como la Mariana loca, ¿viste? La Mariana, ¿se acuerdan? Es la que hacía la oda de la mujer loca. Pero inolvidable. Esa onda. Piensan que el hombre... Ningún ser humano está buscando esto. Ni un hombre, ni una mujer, ni nadie está buscando una persona así. Si yo me muero, si me encuentro con alguien así, huyo. Pero si esta advertencia es tardía y descubres que ya no puedes dejar de pensar en ella... Entonces, ten cuidado de ahora en más. No te equivoques. No lo arruines. No les envíes un mensaje de texto. Mejor invítale un café con tiempo. No recurras al email. ¿Quién recurre al email, Mariana? Pero estás en el 99. Pero, ¿qué te...? No recurras a la carta. No recurras al correo postal. Preferirán, sin duda, un poema en servilleta. Pero mirá lo que me estás pidiendo, Mariana. Dale, un poema en servilleta. Además, en servilleta. ¿No te lo puedo escribir en un papel normal? No. Y guay que se lo des impreso. Ellas lo quieren de tu puño y letra. Porque tiene más fuerza. Después, ¿sabes qué hacen con ese puño y letra, no? El gualicho que te hace. Porque ahí seguramente se cayó un pelito. Está tu ADN, está tu letra. Ojo, no le escriban un poema con su puño y letra. Que esta después, ¿sabes para qué lo usa eso? Esta se come la paloma. Así, sí. Esta Mariana intensa, sí. No les hagas promesas. No les vendas imagen. Mejor exhibe tu autenticidad más despojada. No caigas por rellenar en aturdido ruido vacuo. Deja que respire un silencio en común. Ay, que en común. Ella va a decir alguna cosa. Creo que capaz lo querés decir. Tipo, che, ¿cuánto dejamos de propina? Y ya. Shh, shh, shh. No rellenes el silencio con aturdido ruido vacuo. Disfrutemos de este silencio. Mirándonos. Reconociéndonos. Ay, espera que me bajo la menstruación. Y agarra una masita. Se baja la boca y... Y vos seguime mirando. Tipo, y el chabón así. Tieso. Así. Tipo. Entra la otra mariana. Por favor. Vienen de quemar las naves y cambiar comodidad indolente por riesgo vital. Avanzan por un camino incierto, pero elegido. En su cartera, fotos. Un perfume y algunas lágrimas. Sí, le faltó. Y un fernet. Y hielo. Y una Coca-Cola de dos litros. En su mirada, una decisión. Ojo con ellas. Tal vez, si tienes suerte, hay una en tu camino. Si tienes suerte. Si tienes mala suerte. Además, esta gente es re intensa. Estas de las que pone conmigo es todo o nada. Es matar o morir. Es todo extremo. Todo extremo, Mariana. Todo es blanco o negro. Yo no soy de los grises. Es tremendo no ser de los grises. Porque la vida es un gris. Casi nada en la vida es blanco y negro. Salvo las cosas más extremas. Tipo, bueno. ¿Quiero morir o vivir? Bueno, quiero vivir. Bueno, ahí sí es blanco o negro. No sé si hay un gris. Yo qué sé. Pero, después de casi todo lo demás, ¿vieron? No es tan blanco o negro la vida. Y además, que ya a los 42 años estés en esta situación, a los cuarenta y tantos. Cuarenta y tantos debe ser 49. Porque sepan, no es 41. Si tenés 41, no decís cuarenta y tantos. Decís 41. Esta es de ser. Y además, si te descuidas, ni siquiera cuarenta y tantos. Debe tener cincuenta y tantos. Pero esta jura que tiene 49. Está volada en Faye. Que Faye, ¿se acuerdan qué tenía que decir? Que tenía 17 años. Porque la discográfica le hacía mentir. Está re loca. Esta está re loca. Es re vieja. Siguiente, Mariana. En el colegio, lo único que hacen es decirnos que está atrasada comparándola con el resto de sus compañeras. Que se distrae, que no presta atención, que quiere jugar todo el tiempo. Jamás me hablan de sus logros. Siempre lo que falta. Y bueno, porque es Nerea. Esta está hablando de Nerea. Es más, la mamá de Nerea, chicos. Se está escribiendo un posteo en Facebook. No te hablan de los logros porque no tiene ningún logro la pendeja inútil. Si no hace nada bien. Siempre lo que falta. Qué docentes de mierda los de hoy. Cero vocación. Con cero paciencia y tolerancia. Nerea casi ni jardín tuvo por todo el circo plandémico. Nerea estudia piano y celo. Me gustaría ver a sus compañeras tan avanzadas abrazar el celo. Y celo se dice o celo? Celo, celo. Y hacer lo que Nerea hace. Claro, debe tocar el piano y el celo como el tuje. Y además no es que lo toque. Que la madre esta la lleva a clases y no lo debe tocar. Celo. Ah, ok. Nerea, un ser humano que vale oro. Que sus sentimientos son maravillosos y con ellos puede cambiar a las personas. Una nena que cura, calma y llena de amor a cualquiera. Que tu mamá te describa así es porque sos Nerea. Porque si tuvieras algún talento, fueras inteligente, no te describiría como un ser humano que vale oro. Que sus sentimientos son maravillosos. Te diría una nena muy inteligente. De que, claro, cuando empiezan a hablar de tus sentimientos y de que valés oro, es porque sos un inútil. Porque no tenés más nada que ofrecer. Tus compañeras no te llegan ni a los talones en ningún aspecto. Te amo. Vos sos luz. Ellos, bueno. Pobre gente llena de mierda desde chiquitos. Uy, pero la ligaron los compañeros. Pero todo poro es compañerito. Además esta, para defender a la hija le tira a tierra a todos los compañeros. O sea, además de ser todos nenitos, vieron de primer grado. Pobre, no le diga. O sea, la gente de las otras madres leyendo esto. Biff a las compañeras de Nerea. Sí, está tirando biff. Nerea una distinta. Me recuerda que yo era la Nerea de mi mamá. Éramos todos Nerea, chicos. Sí, yo también. ¿O qué se piensa? Ay, yo, resaltado por mi inteligencia, no. Yo era, valía oro también. Era puro corazón, puro sentimiento. Porque todo lo demás no lo tenía. Ah, y acá le ponen comentarios. El problema no es Nerea. El problema es el sistema educativo. Por eso el sistema educativo es un popo. Porque el sistema tendría que enfocarse en las habilidades de cada uno. Literalmente el sistema educativo mata los sueños y destruye talentos. Si tu hija tiene talentos y pasión por el arte, el sistema... Claro, obvio. Cuando tenés pasión por el arte, pues sos un inútil. Porque nada de lo que recurra a usar la cabeza te funciona. Entonces necesitas... Vienes y decís, ay, no, es que ya tiene talento artístico. Y después te muestran el talento artístico. Y es Nerea. O sea, tú eres un coso de porcelanada fría espantoso. Una torta, no sé, de bobe esponja con la que le sale como chucky. Así es como en Finlandia que tiene el mejor sistema educativo hace. Se enfoca en las habilidades, en no hacerte memorizar algo que no te interesa. Amo la gente que habla del sistema educativo de Finlandia. Porque ustedes se acuerdan que en una época se había como viralizado. Que se ve que en Finlandia las escuelas no sé qué, pero que son como mucho mejores que Argentina. Cosa que no lo dudo. Pero que te lo ponían como que... ¿Sabías que en Finlandia no se enseña matemáticas, sino que se enseña a los chicos? Andás a ver si eso... Además, Fuente... Vainerea. Porque andás a ver si eso es verdad. Eso lo diste en una nota que se viralizó porque se reviralizó. Porque yo creo que todos nos acordamos de lo que estoy diciendo de Finlandia. Era Finlandia, ¿vieron? Sociedad más avanzada que Finlandia no existe. Como bueno, yo qué sé. Y además, seguramente era una escuela en Finlandia. Tampoco creo que sea eso, ¿vieron? En todas las escuelas de Finlandia. Fuente, TikTok, claro. Y la madre de Nerea le responde. Excelente, es así. Así pensamos en casa. Y me vivo put***o con las maestras. Maestras del horror que tienen como sus compañeras también. Claro, la culpa es de los maestras. Mariana, la culpa es de todos. Mirá, la culpa es de los maestros, de los compañeros que son maestros. De todos menos de Nerea. Pero mirá, las 100 personas que están en esa escuela son malas. Menos tu hija. Que es muy avanzada y muy buena. Otra le pone. No le des bola. Nerea es una nena súper inteligente. Claro, es una niña índigo. Es súper dotada. Por eso le va mal. Porque está más avanzada. Ya no debería estar acá. Ya debería estar en otro lado. No sabemos dónde. En la universidad no, la verdad. Porque si no lea ni para aprobar primer grado. Pero ella es súper dotada. Nerea es una nena súper inteligente. Que trabaja otros valores. Claro. Los valores de la inteligencia, no. Otros. Que le van a servir en la vida para ser feliz y ser un excelente ser humano. La mentalidad docente es muy escueta. Adelante ustedes. Se distrae porque es muy inteligente. Claro. Se distrae porque para ella esto que están enseñando en matemáticas es muy básico. Ella está más allá. No sabemos dónde más allá. Pero está más allá. Esta fue alguien que posteó en un grupo llamado. ¿Alguien sabe? Yo sé. La Rioja. Una vieja me va a escrachar que le pegué. Si la hice re cag*** a la vieja. Por p***. Le di toda mi amistad. La ayudé. Le di techo con sus hijos. Y ella buscando la pinga de mi marido. Por eso la hice re cag***. Y no pelié por una pinga. Le pegué porque no se cag***. Me te dan de comer a este viejo pinga corta. Ya le saqué la hilacha. Afuera. Que se vaya a la mierda. Mirá si me voy a pelear por este. Que ni el pájaro le funcionaba. Se lo regalo con monio. Y todo. A los dos los hice re cag***. Que miedo. Pero esta. Esta es el sapo del marginal. Re violenta. Además el término. Los hice re cag***. Los hice re cag***. Me da que sacó un arma. Y los pétiswis ya no está más en este mundo. Porque no es así como. Y cómo está tal. A ese lo hice cag***. Lo hice cag***. Para mí es pétiswis. Y. Agrega. Pone en un comentario. La misma persona. Me enteré porque le mandó un mensaje. La argolla floja. Y yo nunca le revisé los mensajes. Si es fiero. El hijo de p***. No pensé que le iba a dar bola. Y encima. Me encanta que el marido. Bueno el marido está bien que la ligue. Pero la ligan todos acá. Esta no ha dejado. Porque esta igual me gusta. Porque ojo. Es medio feminista. Porque se la agarra con la mina. Es verdad. Ahí es machista. Pero al tipo. No es que le dice. Ay él vuelve siempre conmigo. No, no. Al tipo lo hizo re c*** también. A los dos lo hizo c***. Esta es machista y feminista. Es todo a la vez. Esta es una mariana. Que tipo. Abarca todos los ismos. Esta es machista. Feminista. Capitalista. Marxista. Comunista. Es toda. Yo nunca le revisé los mensajes. Si es fiero el hijo de p***. No pensé que otra le iba a dar bola. Encima dicen que los fieros son tripudos. Este es un término. Qué coordinaria que son. Mirá decirle. Referirte al muñeco del otro. Como esa pinga. Esa tripa. Pero no hay algo más ordinario que decir tripa. Dicen que los fieros son tripudos. Pero este era al revés. Fiero y pinga enana. Creo que yo nomás le daba bola. Y ahí lo agarré y lo llamé. Lo hice re c***. Él me quiso pegar y le di otra c***. Porque a mí un hombre jamás me va a levantar la mano. No. Claro. No. Esta. Anda a bajar a esta. No. Yo a esta no. Ni la toco. No mamita. Primero muerta. Después que le di dos c***. ¿Qué será darle una c***? Dar una c*** era como darle un tortazo. Tipo. Pa. A este. La fui a buscar a la argolla floja. Ahí la hice re c***. Decí que me sacó un viejo. Si no la seguía c***. La c***. Mariana. Esta re violenta. Por favor. Pero es una locura. Qué miedo. Yo con esta no me meto. Pero nada. Esta que la quiero de mejor amiga. A esta la quiero cuando pasamos caminando por algún barrio turbio. A esta la llevo conmigo. Esta es poli. Si. Es poli con el tramontina. Por favor. Cómo la amo. Bueno. Bellos míos. Esta fue la última mariana del día de hoy. Si tienen marianas las pueden mandar a djfaranachorra.com Yo voy a elegir las mejores y voy a reaccionar. Y ahora ha llegado el momento de decir Obama. Obama para ustedes. Obama para mí. Obama para estas bellas marianas. Obama para todos y todas. No olviden que los amo. Y nos vemos mañana. Si. El barba quiere. Muah. ¡Chao! Dulce doncela. Te seguiré. Te seguiré. Tú eres mi estrella. Te abrazaré. Te abrazaré. Yo sé que sí. La 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 la. Te abrazaré. Te abrazaré. Te abrazaré. Te abrazaré.